Decreto para la visión divina Oh mi amada presencia, yo soy y santo ser crístico, santos seres crísticos de toda la humanidad, amado San Germain, amada Madre María, amado Jesús, amado Señor Maitreya y Señor Gautama, amado Maa Choan, amada Maestra Nada, amado Gran Director Divino, amada Poderosa Estrea, amado Arcángel Miguel, Poderoso Cusco, amados Lanelio y Cádiz Siete, Poderoso Eloín Ciclopea, os invocamos ahora mismo directamente desde el corazón de Dios en el Gran Sol Central, a todo el espíritu de la Gran Hermandad Blanca y a la Madre del Mundo, vida elemental, fuego, aire, agua, tierra y éter, y a todos los miembros del Consejo Cármico en favor de la humanidad de la Tierra, para la emisión instantánea de todos los dones divinos, gracias y milagros cósmicos de la perfección del Jesucristo ascendido, para la veloz emisión del pleno poder de la visión divina, amplificado sin límites e intensificado entre todos los hombres, de acuerdo con la gran ley cósmica. Pedimos la disminución inmediata del denominado velo cósmico entre lo material y lo espiritual, para dar a conocer las realidades actualmente ocultas del mundo invisible, a un número cada vez mayor de aspirantes en el sendero espiritual. Que esto se cumpla ahora mismo con pleno poder de acuerdo con la sabiduría cósmica, en realización profética y equilibrio divino perfecto para la gloria de Dios, yo soy en mí y en toda la humanidad. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Aquí y ahora mismo con pleno poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando el mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado yo soy. Amado yo soy. Amado yo soy. Amén. Gracias Padre.